Mi nombre tiene peso, flow gris, el de en Medellín Si esto fuera nueve reinas yo estaría de Darín Dos décadas en esto soy la historia sin un fin Mejor tomen asiento, no se suban a este ring La canto tan de frente que me dicen que soy cena Yo siempre llego antes como cae el sereno Si das un paso en falso, hoy mi rima es tu veneno Para los malos, malos, para los buenos soy el bueno Te improviso por la calle, te recanto pinta el roche No lo intentes ni lo ensayes, estoy arriba sin un pase De barras tengo un lote, hago que la pista explose Rampo fuerte como el choque, el control de todos los bloques Llego a Santa con los renos, aceleró yo no freno Esta rima arde fuego, como nueve yo te quemo Ando con el de con yo soy, esta flow a toda hora Si arrabienta la consola, si llegamos a tu sana Illumina, asciuda el resto, de la casca soy perfecta Y en el barrio soy experto, diendomi show de intellecta Io sono il principe del blocco, calo con il deco e faccio a pezzi il tuo squadrone farlocco La voce dell'Italia fino a Santo Domingo Con Umberto alle macchine frate facciamo bingo Siamo il top del top, tu non sei io, sei un flop Il tuo complesso pop rimane sotto shock Quando colletti scende e carica il famas bull pop Tu contro me, walligator contro killer croc Porto uno stile innovativo Classe metric e heavy, flow violento quando entro deciso Sei ricchio ricchio, rappi come un frocio passivo Morime al plastico perché hanno effetto esplosivo Vengo dal blocco con Umberto e Cesar Tu non sei Rocco fra il tuo nome e Teresa La tua ragazza o mi pare Enrique Iglesias Coprila con la kefia, peace Me llamo per este progetto perché io califico Mi verso baja al netale e puro come il perico Quemando tu neurona Esto sta desabrio pero el de colo sazona Io no he cogio calle, la calle me cogio a mi Quando de mi casa me votaron Por lo malo coro, cuero si la juntiña Pásame el feeling de piña Que traje de la verde y de rapia no se me va la seguidilla Pueden irse alante y como quieran Le rebaso porque le llevamos millas Siéntate en la silla y cuidado Si te do un batri mientras los cuero te rebotan A mi me dicen que si Dame dos patas, ustedes no corren a na' Ustedes bajan nota mientras uno sube la adrenalina Ustedes no son de na' Ustedes ninguno camina Este es Maus Desde Argentina Featuring Yosora Desde Italia Y el deco La metralla lirical Desde República Dominicana Mausil Studios Escucha Yosora 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 Gracias por ver el video